Creando cinta 2,5 Primeramente vamos a cortar nuestra cinta de 4 centímetros en el tamaño de 2,5 Sellarlo y pegarlo por otra Luego vamos a marcar el centro de nuestra cinta Vamos a abrirlo, vamos a girarlo aquí, girarlo para abajo y posicionarlo por encima Esta de abajo también vamos a doblarlo aquí Llevarlo para arriba Y posicionarlo también ahí por encima Y vamos a hacer otro igual y vamos a darle 1,2,3,4,5,6 puntadas a cada y vamos a unirlas cosiendo Luego vamos a empezar a finalizarlo con aquella cinta que nos sobró Sellarlo y vamos a darle aquí aproximadamente 2 vueltas Finalizarlo y por último decorarlo con un pomponcito y este es el resultado Si llegaste hasta aquí déjame en los comentarios desde donde acompañas la página Para un saludo especial en el próximo video Y en el día de hoy va para Tatiana de Ecuador Un abrazo Vamos a empezar 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 a empezar